Hoy hemos estado en una mesa sobre la fisioterapia respiratoria y yo lo que os voy a contar es que estamos haciendo, vamos a presentar un proyecto sobre unos vídeos de fisioterapia respiratoria que tienen la ventaja de que el paciente puede verlos en su monitor en casa y realizar al mismo tiempo, va a estar podiendo realizar el ejercicio dirigido por un fisioterapeuta que está con voz en off y viendo a un paciente que está haciendo los ejercicios. Esto creemos que es muy importante para que todos son ejercicios muy básicos y que todos los EPOCs deberían intentar hacer ejercicios.